Y hablando de ingresos dignos, quiero anunciar que he decidido una nueva modalidad. Estamos a 7 de septiembre, ¿verdad? He decidido que mañana 8 de septiembre se le deposite ya inmediatamente sin retardo a todos los trabajadores públicos del país y a más tardar el próximo lunes a todos los trabajadores del país, a todos los pensionados y pensionadas del país un aumento del 40% del salario mínimo nacional de todas las tablas del salario y de todas las pensiones y sobrepensiones del país aumento del 40% ejecutado y hecho efectivo mañana 8 de septiembre o a más tardar el lunes 11 de septiembre ir paralelo, cuidando los precios y cuidando los salarios, las pensiones, el estatique 40% por el pecho pero además eso significa, aquí tengo los cuadritos si una cámara sube para acá, se los muestro eso significa que también he decidido aumentar el sextatique socialista 4 unidades tributarias adicionales llegando a 21 unidades tributarias el cálculo del sextatique quiere decir que el salario mínimo quedará en 136.544 bolívares más el sextatique que quedará en 189.000 bolívares y la suma de los dos da 325.544 bolívares el nuevo ingreso legal de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela además 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 que este aumento del 40% debe hacerse efectivo en todas las tablas de la administración pública de la fuerza armada nacional bolivariana de la policía nacional bolivariana de los maestros y maestras del país de los médicos médicas de los bomberos de todas las tablas públicas todas las tablas como hemos venido haciendo adiós rogando y con el aumento mandando solo en revolución cuidar el empleo la calidad del empleo la creación de empleo el ingreso hay alguna gente que me critica ah Maduro vas a aumentar otra vez controlos los precios chicos me dicen está bien tienes razón pues está bien entonces nos rendimos no defendemos el salario no defendemos el sexta tique no defendemos las pensiones porque hay gente que me critica y ya debe estar escribiendo en twitter Maduro vuelve a aumentar y no contra los precios ah pero si nos hacen la guerra de los precios ¿cuál es la respuesta? congelar los salarios congelar las pensiones votar a la gente y ahorrar en presupuesto esa es la respuesta neoliberal que Julio Borges quisiera aplicar en Venezuela como ya decidieron que el próximo presidente Julio Borges lo decidieron en Madrid en Londres y en Berlín Mario Silva lo decidieron en Washington y en Bogotá el próximo presidente de la república se llama Julio Borges Julio Borges dicen ellos entonces cuando llegue Julio Borges aplicará las fórmulas del Fondo Monetario Internacional congelará los salarios votará a los empleados públicos como está haciendo Mauricio Macri en Argentina desde hace un año ¿ustedes sabían? como hace Michel Temer en Brasil el golpista ¿ustedes lo sabían? ¿ah? mira ahí hay unos carteles que saca la juventud venezolana señor Macri ¿dónde está Santiago Maldonado? Macri y Videla son lo mismo dicen estos carteles que saca la juventud venezolana en la Asamblea Nacional Constituyente un aplauso a esta juventud que pide justicia aumento salarial aumenta el sexta ticket combinación nos da 325 mil bolívares tomen las medidas para que nuestros trabajadores mañana mismo yo decía hoy mismo lo que pasa es que este discurso lo había pensado el mediodía y luego por razones logísticas y políticas lo dejamos para esta hora pero yo mi sueño era a las 6 de la tarde hoy mismo que estuviera la cuenta nómina ya corrida para todos los trabajadores donde yo mando que de los trabajadores públicos todos los trabajadores profesionales y a más tardar el lunes pero mi hijo a partir del 1 de septiembre depositado hoy mismo inmediato a partir del 1 de septiembre buena pregunta a partir del 1 de septiembre empieza la gente a cobrar su nuevo sueldo y su nuevo sexta tique ya quiere decir que le tienen que depositar esta quincena con retroactivo correcto y el sexta tique completo si se puede pagar ya aunque el sexta tique se paga a final de mes no para ver quién va a trabajar y quién no va a trabajar tú cobras sexta tique Mario yo cobro sexta tique ¿verdad Silvia? y se lo doy a Silvia todos los meses hasta tique mío ¿te lo doy o no te lo doy? a mí me lo pagan en tique que creo que es el objetivo alguna gente se lo pagan en tarjeta ese es otro tema que voy a tratar aquí como los bancos le congelan la plata a los pensionados eso se va a acabar a partir de hoy eso se va a acabar no aplaudan todavía que no lo han anunciado entonces hablando inclusive de los pensionados hablando de los pensionados fíjense ustedes no sé si la cámara tomó ¿no? ¿cómo toma aquí? así es bueno por favor le llevan esta lámina a Ernesto Villegas para que la publique aquí está la lámina pega un poco más el zoom aquí está ¿ves? 325 mil bolívares el salario integral y de inmediato el 40% del aumento debe hacerse efectivo en todas las tablas del sector público centralizado y descentralizado en todos médicos médicas policías bomberos militares trabajadores y trabajadoras públicas todos ¿verdad? y aquí está bueno aquí está lo que pasamos pasamos el plan constituyente de paz y prosperidad económica es económica y social pasamos de un salario de 97 mil 532 mínimo del país a 136 mil 40% y el sextatique pasa de 153 mil a 189 mil que es defensa de la familia ahí vamos a los que me critican yo voy a seguir defendiendo el salario el sextatique las pensiones el derecho al trabajo y llegaremos el día en que logremos el equilibrio abastecimiento precios trabajo y salario llegará el día en que logremos el equilibrio y volvamos a lograr el bienestar chavista que tuvimos en el 2004 4, 6, 8, 10, 12 Diosdado el bienestar que Chávez nos dio lo vamos a lograr otra vez el equilibrio y el bienestar que solo Chávez y el chavismo le dio a Venezuela lo vamos a lograr otra vez por el camino del socialismo por el camino del plan constituyente de paz económica correcto por favor llévenle esto a Ernesto son 9.648.000 trabajadores que obtienen su sextatique Silvia ¿qué haces tú con el sextatique que yo te doy? sales a las tiendas CLAP estos días Silvia fue a una tienda CLAP y le metió el sextatique de ella y el mío trajo una cosa buena 9.648.108 trabajadores que tienen su sextatique 5.699.581 hogares protegidos por el sextatique el 74% de los hogares se encuentra beneficiado por la política del sextatique socialista Isaías General Campos Aponte Presidente de la Comisión Militar de la Constituyente Constituyente Militar ya viene por ahí el 74% esto va sumando lo que es distribución de riqueza igualdad capacidad resistencia frente a la guerra económica ellos aspiraban a una crisis humanitaria y lo hubieran logrado si no existiera el sistema de protección socialista y chavista de Venezuela si no hubiéramos resistido lo hubieran logrado para intervenir Venezuela nos hemos defendido con el socialismo con el sistema chavista hemos defendido a Venezuela pero entonces no solamente estos datos llévenselo ahí por favor yo soy el asistente del ministro Ernesto Villegas ahí está el trabajito ya hecho sin picante a nivel de los pensionados y pensionadas del país tres millones doscientos ochenta y tres mil pensionados el noventa por ciento de las personas con edad de ser pensionados están pensionadas en Venezuela tres millones doscientos ochenta y tres mil treinta y cuatro noventa por ciento anótenlo noventa por ciento este año deberíamos avanzar en el último cuatrimestre hasta el noventa y dos noventa y tres por ciento un poco más los recursos los tenemos y los constituyentes nos traen personas que no están pensionadas tengan la seguridad que en la coordinación con el vicepresidente Elías Agua los pensionamos Elías Agua tiene los recursos quiero anunciar entonces que el ingreso de los pensionados impensionados de Venezuela con el aumento del cuarenta por ciento de la pensión básica y el aumento del bono de guerra económica suma la siguiente cifra la pensión básica queda en ciento treinta y seis mil quinientos cuarenta y cuatro bolívares y el bono de guerra cuarenta mil novecientos sesenta y cuatro bolívares quiere decir que los pensionados y pensionadas cobrarán ciento setenta y siete mil quinientos siete bolívares con la nueva pensión y el bono especial de guerra económica tres millones doscientos ochenta y tres mil como quiere decir bueno la gente que está en su casa debe saber que no tengo esa tabla lo que sí les puedo decir es que hemos pasado de tres millones noventa mil pensionados a tres millones doscientos ochenta y tres mil es una buena pregunta por favor si me ayuda la tabla pues cuánto estaba la pensión cuánto estaba el bono de guerra y cuánto queda ahora por favor le paso esto al ministro Ricardo Menéndez si me lo pudiera poner aquí es un dato importante que me pregunta Diosdado Cabello con su permiso estoy tratando de redondear esta intervención no esto no es es pensiones este es salario mínimo es pensiones correcto pero además yo he dado órdenes expresas que deben ser supervisadas personalmente por el vicepresidente Ramón Lobo he dado órdenes al ministro de finanzas a los viceministros al presidente de Sudebam que se acabe la huachafita y la burla de los bancos privados contra los pensionados nadie le puede congelar su pensión ni su bono de sobreguerra en las cuentas debe respetársela hasta tres meses por lo menos nadie se las puede tocar y además los pensionados deben tener todo el sistema financiero todas las agencias bancarias para cobrar como cualquier ciudadano ya basta de burla empezando por la banca pública el banco de Venezuela el banco del tesoro el banco bicentenario y los bancos privados y los bancos privados esto me lo hace efectivo mañana mismo compañero vicepresidente de Tarep compañero Elías Agua vicepresidente del socialismo de las misiones socialistas por favor inmediatamente hay que ver el esfuerzo que hacemos y porque tú le vas a congelar el dinero que la gente tiene en su cuenta vale es que los pensionados son menos no tienen derecho bueno para que tenemos su debán para que tenemos ministro de finanzas para que hay un banco central de Venezuela para hacer respetar los derechos de los pensionados y las pensionadas para eso que tenemos Estado para que tenemos fiscalía para que hay un Estado y unas leyes para que para que se burlen de los viejitos de nuestros abuelitos de nosotros si los recursos están si el dinero está ¿por qué no estamos nosotros ahí defendiendo? ustedes saben lo que hay que parir para darle recursos para conseguir los recursos y cuando lo deposita se lo quitan a las 24 horas ¿qué burla es esta? ¿ah? en otro lugar quiero anunciarle a las mujeres jefas de familia de la gran misión hogares de la patria que igualmente el 40% eleva la tarjeta hogares de la patria de 100 mil a 140 mil bolívares 1 millón 500 mil hogares debemos llegar ahora en las próximas semanas rumbo a 2 millones de hogares todo esto va sumando ¿ves? los hogares de trabajadores y trabajadoras casi 6 millones los hogares de pensionados y pensionadas dignificados los hogares de la gran misión hogares de la patria todo esto va sumando la protección al trabajo al esfuerzo al ingreso todo esto es distribución de la riqueza igualdad social igualdad económica inversión social como la quieran llamar socialismo todo esto se reúne en una sola palabra chavismo esto solo lo hace el chavismo en el mundo solo en el mundo lo hacemos nosotros el chavismo correcto quiere decir que antes esto me lo pusieron todo sumado entre la pensión y el bono de guerra nuestros pensionados y pensionadas estaban cobrando 126 mil 791 bolívaras hasta el día de hoy y a partir de hoy desde el primero de septiembre pero a partir de hoy van a cobrar 177 mil 507 en las nuevas condiciones que estoy ordenando a la banca pública a la banca privada con plena garantía de su debán y del ministro Ramón Lobo garantice ustedes se van para la calle y mandan a sus ministros y viceministros y directores y jefes de banco a supervisar cada agencia bancaria y donde hay un gerente negándole el pago a los pensionados que llegue la fiscalía y se lo lleve con los ganchos puestos para que respeten a los trabajadores para que respeten a los pensionados a veces hay abusadores de esas características que solo entienden un lenguaje la autoridad no entienden las razones la justicia social el amor a nuestros viejitos solo atienden a la autoridad me llaman dictador ahí me llaman dictador mano de hierro pues estoy de acuerdo ahora igualmente quiero anunciar compañero ministro de educación el próximo 18 de septiembre empezamos el ciclo escolar 2017 2018 desde ya felicito mi reconocimiento y todo mi amor a las maestras a los maestros a los profesores y profesoras de la patria por ustedes hay sistema público de educación 90% de escolarización de todo el sistema público 75% de la educación venezolana es pública gratuita de calidad era al revés hace 18 o 20 años solo el 30% era pública y estaba ya desapareciendo estaban privatizando el derecho de la educación el 18 de septiembre arrancamos las clases y estamos desde ahorita atendiendo el tema de los uniformes los libros las canaimas los morales ya están listos los morales apenas empiece clase vamos a repartir tremendos morales con sus creyones sus cuadernos sus libros sus lápices sacapuntas con todo en el morral no es que el morral va vacío el morral va gordito para los muchachos y muchachas de Venezuela ¿vale? ¿cuándo eso se hacía en Venezuela? solo con la revolución hemos ido perfeccionando pero como yo sé que los padres y madres están en las calles buscando sus cosas a pesar del apoyo que le damos que es bueno si no fuera por eso imagínense ustedes el capitalismo se tragaría a la gente como sé que desde ya se están preparando para el inicio de clase yo he decidido aprobar y que comience el proceso de depósito de un bono de inicio de clase un bono educacional que a partir de este año vamos a entregar a la familia venezolana 3 millones de hogares recibirán un bono de 250 mil bolívares para el inicio del año escolar para apoyarlos en la compra de su uniforme de algún implemento educativo para que vayan los muchachos para clase 250 mil bolívares haciendo de tripas corazón para 3 millones de hogares para apoyar a los muchachos y muchachas además de la creación de empleo de la calidad del empleo del salario del cestatique de las pensiones de hogares de la patria además del moral de los libros de los sacapuntas de los lápices de las canaimas de la educación pública gratuita además un acompañamiento sobre todo a la madre el padre también nosotros también mira tenemos nuestra responsabilidad nuestros cariños y nuestras cosas pero sobre todo hay que reconocerlo la mujer venezolana la mujer venezolana que sin ella sin ella no habría educación la mujer maestra la mujer madre la mujer abuela la mujer que pare todos los días la mujer que administra la mujer que hace milagros que viva la mujer venezolana viva viva viva